Creo que el primer 15 o 20 minutos Creo que el equipo contrario ha tenido un penalti Y una ocasión de gol creo recordar Creo que nosotros hemos tenido también en la primera parte recuerdo un par de ocasiones claras Pero en definitiva La primera parte en general Creo que las sensaciones por lo menos que yo tenía es que no estábamos contentos como se estaba desarrollando el partido Creo que con los cambios en la segunda parte Creo que Abdel Fadil nos ha dado más seguridad defensiva Y Ramadán nos ha dado más juego entre líneas La segunda parte ha empezado con una ocasión para ellos Pero a partir de ahí creo que hemos equilibrado el partido Hemos marcado un gol Nos han anulado otro que creo que era legal Y hemos tenido una ocasión clara de Walid Un remate de cabeza que ha ido fuera que era el 1-2 Con esa ocasión fallada y pareciendo que teníamos el partido totalmente controlado ¿Por qué era el 1-2 ¿Por qué era el 1-2 No? No Yo creo que el partido Tresaguet si hay fair play Tresaguet debería jugar el próximo partido No ha habido ninguna razón para que tenga una tarjeta amarilla Yo creo que la CAF en justicia Debería revisar perfectamente las imágenes del partido Y ver que ha sido un error del árbitro Sería bueno para el fair play simplemente reconocer que ha sido un error del árbitro y quitarle esa tarjeta Creo que es un error muy grave Que nos priven de un jugador tan importante Por algo que no ha existido Es algo que solo ha existido, que solo ha visto el árbitro Nadie sabemos exactamente por qué A mí me gustaría saber por qué nos ha anulado el gol Y en ese momento Y en ese momento Y en ese momento Y en ese momento Yo le pido a ustedes también El gol se le dio nada No lo sé Pero quieren decirle a los que pasó el periodo en Máser en 1986 Quinta a Rabuzet Cuando se le dio un anzar Y se le dio un anzar Y se le dio un anzar ¿Todo así? ¿Todo así? ¿Puedo hacer esto? ¿Todo así el agente de la ciudad ¿Todo así el agente de la ciudad Yo creo que desde mi punto de vista y yo creo que esta tarjeta no debe ser quitada pero yo pregunto, alguien ha visto por qué no se han anulado el gol? pero yo pregunto, alguien que se ha visto por qué no se han anulado el gol? el gol es válido 100% yo creo que son dos errores muy graves que se nos saque una tarjeta amarilla al único jugador que tenemos apercibido y que se nos anule un gol en una final muy legal no veo por ninguna parte el respeto al Agli en esas cosas por supuesto he ido al árbitro y le he dicho estas dos cosas, claro y bueno, pues yo creo que en el próximo partido debemos luchar más contra estas injusticias debemos luchar por el orgullo de todo el país, de todo Egipto no permitir que se nos atropelle de esta manera no permitir que en partidos tan importantes se cometan errores tan graves que condicionan muy importantemente el resultado de este partido creo que todos, todos los que somos pero el People's shutdown de la República tiene errores tan grandes de nosotros que lo interesa por gratis el Ocult que estamos pagando es haber salido como una parte, de toda gente in charge a la antigua el Ocult que nos desglose Vamos a ver, yo lo que estoy diciendo, si lo traduces bien o no sabes lo que está pasando o no lo entiendes bien, pero no debería cortarme para esto porque estoy hablando con claridad. Estoy diciendo que el próximo partido, creo que jugamos un partido muy importante para todos, en el que debemos, ante estas injusticias que estoy contando, creo que todos debemos jugar todavía con más rabia. Y, evidentemente, defendiendo el orgullo de millones de egipcios, que creo que hoy se pueden sentir que les han atracado, se pueden sentir que son injusticias. Y creo que la próxima semana en Cairo, creo que vamos a jugar todos con ese espíritu del Agli. Los jueves y la afición. Que, por supuesto, que la afición hoy, pues no estarán contentos porque no hemos ganado. Y seguro que habremos visto errores en el partido de hoy, de los cuales nosotros somos responsables. Y nosotros debemos trabajar para mejorar para el próximo partido. Pero vuelvo a repetir, vuelvo a repetir, que creo que los 11 jugadores que estén en el campo la semana que viene, debemos defender el orgullo de todo el país. El orgullo de todo el país que no debe dejar atropellarse de esta manera como un árbitro nos ha atropellado hoy. Nosotros, nosotros nos preocupamos de tener un buen estadio. No jugamos a las 3 de la tarde con 30 y pico grados de calor. Pondremos agua en el campo para que el campo esté en buenas condiciones. Y creo que tenemos que jugar todos con las mismas condiciones. Y hoy es evidente, es evidente que todas esas condiciones, sin querer poner excusas, pero no jugamos en las mismas condiciones. Por lo tanto, lo que le digo a todos, primero, asumiendo los errores que nosotros hayamos podido cometer hoy, es que todos sepamos que el próximo partido en el Cairo es la final de la Copa Confederaciones. Que es un título que todo el jugador es agli, toda la afición, millones de personas queremos ganar. Y que en ese partido, los que tengamos enfrente, deben notar que millones de personas vamos a estar haciendo fuerza juntos. Y que todos debemos dejar claro que queremos esa Copa. Y que la queremos ganar jugando al fútbol. Y que no podemos permitir que sea por errores arbitrales. Que queremos es que el árbitro sea justo y acierte en sus decisiones. Y que esté al nivel que exige este partido. Y que los aficionados a Glau y que estén en el campo, ojalá sean muchos, que sepan que todos juntos podemos ganar este partido. Y que puede ser realmente un partido en el que demostremos quién es Agli en ese partido. Y que sepan que nosotros en el campo de la Copa Confederación y en el campo de la Copa Confederación.